Hola, soy el paraguayo Jorge González, he vestido estos colores, este escudo. Bueno, hoy quisiera saludar al amigo Ezequiel Herede, mandarle un fuerte abrazo de España y a cuidarse mucho por la situación que estamos pasando con el COVID-19. Te mando un abrazo Ezequiel, que te porte bien y que disfrutes de este vídeo. Les saludo, el paraguayo Jorge González.